La Agencia de Defensa Jurídica del Estado viene haciendo mayor presencia en los territorios. En ese sentido, hemos priorizado la actividad en los departamentos del Pacífico, el departamento de Chocó, el departamento del Valle del Cauca, el departamento del Cauca y el departamento de Nariño, y en la Costa Atlántica, el departamento del Cesar, que hemos detectado tienen mayores dificultades para ejercer directamente la defensa en aquellos asuntos de impacto. Hemos capacitado a más de 500 abogados de las entidades para que puedan desempeñar con mayor eficiencia su actividad de defensa y vamos a continuar en esa misma línea de fortalecer las entidades territoriales.